Angustias en mi vida no se ve, la vida me ha vuelto loco y soñador Tretanto buena vibra todo el tiempo, la vida es un derroche de placer Por eso la bailo, como esta canción No apuesto porque luchas por comer, una que sueñe grande y sin temer Nunca a veces caigas, déjate el corazón Así es mi vida, así es mi vida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida, así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida Nacemos por una casualidad, la vida es más que una oportunidad Y debes tomar, como lo hice yo Irónico es como siempre te da, nunca eres tú al que debes caminar Por ese camino, por ese camino, sin mirar atrás Reparto buena vibra por tu piel, la vida es un derroche de placer Por eso la bailo, como esta canción No apuesto porque luchas por comer, una que sueñe grande y sin temer No cabezas caigan, déjate el corazón Así es mi vida, así es mi vida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida, así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida Me enfrento a cada reto sin temer Me enfrento a cada reto sin temer No puedo ser mejor que el día que llegue Esa es mi bandera, esa es mi bandera, esa es mi misión Así es mi vida, así es mi vida No hay nada de malo y para lo malo y para lo malo aquí no hay cabida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida